Estamos realmente felices, nuevamente no binario, es una serie que nos ha traído muchas alirías, muchas satisfacciones. Se ve que es una temática que está siendo premiada en todo el mundo, porque ya recibió la nominación también a los premios de Japan Prize. Así que nosotros celebramos que sean contenidos que se estén discutiendo a nivel sociedad. Creo que eso implica que estamos creciendo como sociedad, respetando los derechos de todas las personas. ¿Quiénes pueden participar en esta entrega de premios? ¿Qué países participan? Bueno, esta red está conformada por el sistema de medios públicos de los canales más importantes de Latinoamérica. Participan en canales de Colombia, de México, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de diferentes países de Latinoamérica. Esta red se conformó a partir de la necesidad de tener una identidad como productoras de contenido de calidad, donde se integran temas de diversidad, temáticas que tienen que ver con las realidades propias de cada territorio, y contarle al mundo también que los contenidos de calidad se realizan desde estos confines del mundo, y que de esa forma hablar un poco de la soberanía audiovisual hacia el resto del mundo. La serie fue nominada en la categoría de perspectiva de género y diversidades. Sí, es así, fue nominada en este rubro con otros productos de Latinoamérica, así que bueno, estamos muy felices de esta nueva nominación, y bueno, pensamos que es importante que estos contenidos se difundan y que se puedan utilizar también como productos educativos, en diferentes cursos de capacitación, y que promueva el debate. Es una sociedad que evidentemente está cambiando, ya que estos productos están siendo cada vez más premiados, y estos temas cada vez más hablados. ¿La serie por dónde se puede ver? Se puede ver por el canal de YouTube, del canal Encuentro, y también se difunde habitualmente por diferentes medios públicos a nivel nacional. No es la primera participación de la universidad en esta entrega de premios. ¿Con qué habían sido nominados antes y cuál había sido el resultado? Bueno, sí, realmente fue una alegría que hayamos ganado ya este premio con anterioridad, con Misterios Submarinos, nos nominaron por Mejor Producto Educativo Infantil, y recibimos el premio en Montevideo, en Uruguay, en el marco del Festival Doc Montevideo. Gracias por ver el video.